El arte llega a Santa Teresita. Este 7, 8 y 9 de julio, la Escuela Municipal de Arte realizará una exposición de obra de dibujo, escultura y pintura acompañada de música en vivo. Acercate a la Carabela Santa Teresita, Avenida Costanera y Calle 39, Escuela Municipal de Arte, Municipalidad de la Costa, Gestión, Juan Pablo de Jesús. ¡Gracias!